Estados Unidos, ahora México respeta el liderazgo de Estados Unidos, aseguró el presidente Donald Trump. Su declaración fue para elogiar las acciones emprendidas por el gobierno mexicano para contener a la caravana de migrantes. Quiero agradecer a México. México ha sido increíble. Y los líderes de México, dijo Trump. Acto seguido, añadió, ¿y ustedes saben por qué? Porque ahora México respeta el liderazgo de Estados Unidos. Ayer viernes, en otro evento, Trump advirtió que los migrantes no pasarán a Estados Unidos y que si México no lograba contenerlos, desplegaría al ejército en la frontera sur-estadounidense. Acusa al Partido Demócrata durante el mitin, Trump volvió a acusar al Partido Demócrata de impulsar la caravana migrante, aunque sin ofrecer pruebas de ello. Los líderes de ese partido quieren la caravana, les gusta la caravana, señaló. Aseguró que la plataforma demócrata ahora impulsa el socialismo radical y las fronteras abiertas, mencionó que la intención de ese partido es convertir a Estados Unidos en Venezuela. Trump añadió que los líderes demócratas invitan a millones de migrantes ilegales para que violen nuestras fronteras. México nos trata diferente en opinión del presidente estadounidense, México ahora nos trata diferente, con respeto, y ello proviene de la relación desarrollada durante las negociaciones para el nuevo acuerdo comercial entre ambos países y Canadá. Ahora México respeta el liderazgo de Estados Unidos, argumentó Trump al asegurar que otras naciones también respetan a su país, de acuerdo con lo que le habrían expresado líderes mundiales en Naciones Unidas en septiembre pasado. Las declaraciones de Trump se dieron luego que unos 3.000 migrantes centroamericanos, en su mayoría provenientes de Honduras, llegaron el viernes a territorio mexicano, donde son evaluadas sus solicitudes de refugio. Información de Notimex barra el universal.